¡Hola chicos Elías! Bienvenidas a Vlogmas 13 ¡Uh! Martes y 13 Sí, estoy grabando hoy por la mañana Sí, porque no me da la vida de más Así que ahí voy A ver si me da tiempo de grabar un vídeo o dos Que eso, aquí, muy bien Pero luego me tengo que poner con todas las historias Total, que bueno, que hoy es martes y 13 Yo no soy supersticiosa, así que a mí me da lo mismo Ya sabéis que mi gatita, yo pues, negrita Así que no hay problemas Hoy os traigo un vídeo nuevo que surgió el otro día Salí con las luces de Navidad con el niño Que lo visteis en el Vlogmas de ayer Y me pasé por Primapris en busca de un calendario de adviento Que valía 10 euros Pero claro, me dijo el chico, eso hace mucho tiempo que se pasó Digo, vale, yo es que tampoco... Hay dos en Ciudad Real, dos Primapris En uno hay más cosas que en el otro, ¿vale? Por ejemplo, si soy de Ciudad Real En el que está cerca de la Diputación Hay más cosas que en el que está cerca de San Pedro Para que nos entendamos Entonces, bueno, pues ya está Total, que vi un cofrecito Y yo digo, esto me lo llevo para mi casa ¿Sabéis? Porque, bueno, me lo regaló César Me convidó César Y digo, es un cofre que está muy, muy bien Por si os interesa a vosotras ahora mismo Por eso he metido este vídeo antes que los que tenía programados O no programados, sino pensados Por si os interesa ir También deciros que esto mismo que tengo en la mano Lo he visto en Druni por un euro más Y con otro packaging diferente Que si eso os pongo por aquí ahora la foto, ¿vale? Ahora os pondré la foto Bueno, yo lo que tengo es esto de aquí Es de la marca Sense Beauty ¿Vale? Es un cofrecito pequeñito que trae ¿Cuántos eran? Un, dos, tres, cuatro, cinco productos de maquillaje Y costó Iba a decirme costó, pero no Le costó a mi chiquitín 4,95 ¿Vale? 4,95 En Druni creo que sale a 5,95 Y trae exactamente lo mismo Solo que en vez de ser así como un cofrecito Es una caja cuadrada ¿Vale? ¿Que no tenéis privapris? Pues os pilla Druni mejor Por lo que queráis Pero aquí está más barato un euro Y trae exactamente lo mismo Lo que cambia es que esto es como un cofre Y lo demás es una caja cuadrada Ya estaría Así que vamos a ver lo que contiene Y nos vamos a maquillar Así es como yo estaba yo en la escuela O sea, súper sencilla y básica Para como me maquillo yo Pero bueno Tengo todavía unos poquitos de mareí Y te se me duele por aquí Que yo pienso que todo es de aquí Pero Ahí voy tirando Voy tirando Si me toca la lotería estas navidades Bueno Sí Llevamos un décimo que nos han regalado Pero A lo mejor con un décimo Pocas probabilidades ¿Verdad? Bueno Echaré un gordo ahora cuando baje Que son unos 50 Y si me toca Voy al fisio Vamos Que me crujan O que no me crujan No crujir No crujir de crujir No crujir de Que me recoloquen las historias A un quiropráctico De esos o algo así Y Al de la mandíbula A ver qué me dicen Porque uno me dicen Sacatura muela El otro que no El otro que un estudio Pero aquí no Que es privado Vete a otro privado Que te cobran más Total que es un rollazo Que ya está Que os he contado mi vida Que vamos para adelante Como la dedicante Y eso Que por cierto Escucho vuestros mensajes Veo vuestros mensajes No me ha dado tiempo De contestar Pero siempre pongo Un corazón Y un manito arriba Un dedito arriba Que César ya Ha escuchado Algunos de los nombres Y que si no Para el siguiente vídeo Como hará el este de la escuela Para el siguiente Él ya dice Cual le ha gustado más Para el Tamagotchi Que el otro dice ¿Cómo se va a llamar El Tamayoki? Digo el Tamayoki Digo pues mira Ya está Pero bueno Que pesará Así que este de aquí Es el cofre Y vamos a ver lo que trae O bueno Esperaros, esperaros, esperaros A ver cómo lo hacemos ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, mariqui? Tengo por abrir dos sobres Este y este El 12 y el 13 Hay uno que pesa un huevazo Ah, ya sé lo que es Porque lo he visto ahora mismo Y lo otro Pesa menos Porque está como cerrado Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a abrir los sobres primero Las frases las dejo para el final Abrimos el cofre Y os lo enseño Y ya me hago un maquillaje Con todo esto ¿Bien? Pues venga Vamos a empezar Día número 12 El número 12 Pesa muchísimo Y como no Como no Es la base Esta del Mercadona Que decían que estaba muy bien Que olía muy bien Yo me cogí el 03 Sé Lo sé Que me lo dijisteis No sé si fue Inés Pero me dijisteis Ten cuidado Porque el tono más oscuro Osida No la he probado La tengo nueva No la he probado Entonces No lo sé La tengo desde entonces Guardada Así que Uy se ha manchado aquí ¿Qué ha pasado? Uh Bueno no sé Entonces Ah vale vale Es que se me desenroscó En el Mercadona En el Mercadona No sé en vuestro Mercadona Esto tiene un difusor Bueno pues la gente del Mercadona Lo que hace es que lo abre tal que así Uh Que guarriño ¿Vale? Y claro yo voy allí A la chica del Mercadona Y digo mi amiga La gente lo abre en rosca Pero que no es en rosca Que es que tiene un difusor muy bonito Que se puede utilizar luego Para otros productos que tengamos Que no tengan difusor O pan de este Eso por un lado Y ya estaría Ah no 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 estaría Uh Dos Esto es Ah un lapicero de cejas Este también me lo regalaron ¿Vale? Esto me lo regalaron Porque yo no sabía Que había salido Un nuevo lapicero de cejas O sea yo tengo el mío El mío De maquillaje El que utilizo siempre Que por cierto Está así chiquinino ¿Vale? Es el tono más oscuro que hay Pero yo no sabía Porque yo muchas veces Voy al Mercadona Y la verdad os digo Pues muchas veces Intento no mirar Pero eso Bueno me di cuenta Que habían salido cosas nuevas Antes me daba una vuelta Y me daba una vuelta Que tampoco hace falta Comprar para mirar ¿Sabéis? Pero que no me dio a mí por eso Así que bueno Este es el micro lapicero Y este es el que yo tengo de antes ¿Vale? Así que eso lo probaremos Porque además en el cofre No trae nada de esto Y en el número 13 Trae Un gloss De estos de ¿Os acordáis que gasté ya uno de estos? De la marca Ledue Es un euro en primor Este es como rosita Y trae Me dejo las frases para el final Y trae también Un pintalabios De la marca Esta NIC Número 453 Y esta es el que así Está picado ¿No? ¿Qué ha pasado? No sé Bueno Está un poco picado ya A mí me gusta que esté bien Pero bueno Ya está bien Y es un pintalabios con color Ahí ¿Veis? Brillante O sea que va a transferir Por sí Y el gloss Pues es un gloss Que yo ya gasté uno azul Bueno Me quedan ahí menos Y es un gloss transparente Brilli Vale Esto está muy bien Porque yo tengo Uno como azul Otro morado Y ahora tengo este rosa Y la verdad es que va muy bien Muchas veces Me pongo solamente El brillo Tal que así Así No tiene muchos destellos Que a mí me gusta con muchos destellos En el labio Y hay veces que me dicen Que si tengo el labio perfilado Y no No me lo perfilo A ver Ahora mismo tenía debajo Un pintalabios Obviamente En los labios Me he puesto este Este que es de la marca ¿Cómo se llama esta marca? W27 Pues Ostras Creo que sí Bueno En una cajita Venían cuatro de estos Y es Esto de aquí ¿Vale? Así que Eso es lo que os puedo decir Es mate Y se supone que en otra fiebre Lo que pasa es que yo esta mañana Me lo he quitado con la servilleta Así un poquito Para no manchar ¿Vale? Para que se me sacara antes Así que nada más Pues que voy a abrir el cofre Para que lo veáis Y me maquillo Con todos los productos Mira El maquillaje no contaba yo Pensaba que estaba en un día más cerca de la vida ¿Vale? El cofre está así Se sacan los productos Está muy bien Para regalar Eso está muy bien En otros primapris Le he visto otros 50 ¿Vale? Pero bueno Está bien Y trae Por una parte ¡Uh! Bueno Voy de uno en uno Sí Pintalabios Así como de navidad Está muy chulo Y Sería el tono A ver Ah es más clarito Pero es igual Más menos Mirad A ver si lo chapo Porque yo tengo la costumbre de Al cerrar la tapa Chámelo Este de aquí Sería el color ¿Vale? Es muy bonito Hidratante Por supuesto que también transfiere Trae un lapicerito de ojos Los lasting Ostras Pues es muy negro Aquí es muy negro Ahora vamos a probar aquí Y como son cositas pequeñicas Es como que Lo puedes llevar en el bolso Pero ya no es en el bolso Porque yo por ejemplo Cuando voy de viaje en un neceser Me peto la la el neceser Que por cierto En el siguiente vídeo Os enseño que cambian el neceser Los productos que he metido Y todo esto ¿Vale? Entonces bueno Pues lo puedo llevar Pero que yo llevo también Un montón de cosas grandes Tenemos aquí Una máscara de pestañas Volumen De volumen Que da volumen Esta de aquí Chiquinina Y Bueno El cepillito El cepillito Habrá que probarlo No es de los más favoritos míos Pero bueno Es que ahora me la puedo ver Porque tengo debajo otra ¿Vale? Esa por otra parte Trae un súper brillazo Estos Estos son los que me molan Estos son los que me molan Mirad Cuánto brillo ¿Lo veis? Buah Estos son los que me molan A ver aquí Bueno Yo que sé Aquí es que Vale Esa es de aquí Parece que brilla un poquito más que este ¿No? Bueno Yo que sé Así Estos son los que me gustan a mí Que brillen mucho Pero que luego no brillen tampoco aquí Sino que también brillen aquí en el labio Y por último Trae una paletita Porque es una cosa cuadrada Así que amigas Una paletita de sombras Voy a guardar esta aquí Es esta tal que así Pequeñina Y una ¿Cómo se llama? Un pincelito ¿Veis? Vamos a probar A testearlos Venga este Este pues este es como brilli brilli nada más ¿Lo veis? Destellos Por favor Vamos a probar todas Este Y este El último A ver A ver en el ojo cómo quedan Aquí estarían los cuatro Uno Que son destellos Veis ahí El más oscurito El color nude O carne Y ahí Hay destellos Este sería el blanco El blanco El color carne El color que se ve más Que sería este Y este de aquí Es este Pero ahora voy a cogerlo con el pincelito este A ver si es que así Pigmentan más Ah pues a lo mejor así sí ¿Veis? Es de aquí así También Es que todo sale a la calle Pero podemos utilizar un truquito Que dicen que pigmentan más las sombras Si utilizamos un bálsamo de labios Lo mojas en la sombra Y luego te lo das aquí Venga Vamos a poder probar Si es que un vídeo Tiene que ser completo Si no no vale Yo veis El cofre solo no lo puedo enseñar Tiene que ser más cosas Así que me desmaquillo Y empezamos de nuevas Con el maquillaje Bueno chicos Ya estoy Tengo la esponja húmeda La he traído otro día No la he lavado Yo todos los días Todos los días No lavo las brochas y las esponjas Así que es lo que hay En fin Vamos a ver Como corrector no trae Pues Me voy a poner El que tengo en el neceser ahora Que es este Este Bueno tengo también el otro de L'Oreal Que quiero gastar Es el tono A 0.10 Creo que habrá más Claritos ¿Verdad? O a lo mejor uno más clarito Que vendría bien No sé Bueno el corrector Se pone Pues eso y así Así que Con la esponja Ya me decía Como he dicho Pues voy a De normal Por aquí No me pongo Pero bueno Tengo aquí estos granos Y yo estos Pues no me los tapo A ver Que me dé igual Que se me vean Que nada No estoy todo el mundo Así que no pasa nada No hay que tapar Cada uno es como es Ayer fui a dar La última clase de lengua De signos De momento Si no se apunta más nadie El taller Y la verdad es que me gustó mucho Esa clase Son más mayores Se nota la edad Hacen más preguntas Tienen más curiosidades Y yo pues Les expliqué ¿Eh? Me manchó Bueno Les expliqué cosas pues ya Un poquito más de Más datos Más detalles Por ejemplo Cómo Siente una persona sorda El timbre de su casa O si una mamá es sorda Y tiene un bebé Cómo sabe si llora o no llora Y bueno Yo le hace preguntas Para que ellos me contestaran Y había preguntas muy curiosas Respuestas muy curiosas Muy digo No, no, no No os liéis tanto Que no van tantas tecnologías Y muy bien Muy bien La verdad es que me gustó mucho Vamos Que de 45 minutos Que estuve allí Que tenía que estar allí Me comí parte de la otra hora Y sin prisas Ni la maestra Ni ellos Estuve muy a gusto Muy a gusto Así que Eso Ya estaría, ¿no? Bueno Yo en un día normal En un día normal de diario Ya me echaría los polvos directamente ¿Vale? No me pondría más el maquillaje Pero como ahora tenemos la nueva Pues hay que probarla ¿Qué tono sabía? ¿0102 y 03? No me acuerdo Pero el caso es que este es el 03 Que a lo mejor es oscuro Me lo dijisteis Así que El 03 sería tal que así Vamos a toquecitos Vamos poniéndolo por aquí Un poco naranjita parece que es Pero es que no sé que todo lo sabía más Si era el El 1, 2 y 3 Bueno Sería 1, 2 y 3 No lo sé Me pongo poquita cantidad ¿Vale? Porque no lo sé Lo que va a pasar con mi vida Lo mismo parece que una mandarina No lo sé Andante Y es que como decimos siempre Me dejo unos maquillajes Un tono más claro de tu piel Que uno más oscuro Para que luego se pueda arreglar De momento Yo de momento No me lo estoy viendo mal Me he echado súper poco ¿Vale? Huele súper bien Huele súper bien Cuando a mí algo me huele bien Y a las demás personas también Digo Ah pues mira Mi olfato se va Reconduciendo Porque desde el COVID Que pasé en el 2021 En enero Que ya van a hacer dos añazos Pues Muchos nombres No los percibo igual Así que eso Venga Vamos con los polvos Eso no tiene polvos No Venga Bueno Es que He ido un momentito A por un bálsamo He cogido este Este de qué marca es X Me costó Ah sí A ver Un momento eh De la marca le duda Que es un euro En primor ¿Veis? Lo he utilizado poco Pero esto es para untarlo ahora En la sombrita Y dámelo aquí A ver si el truco ese Que yo he visto funciona ¿Cuál? Pues he cogido este Que es el que menos utilizo No los he utilizado mucho Entonces Si se estropea o algo Con la sombra Pues ya estaría ¿Vale? Así que nada La esponja es maravillosa Papá Noel Me tiene que traer otra Para tener la de repuesto Y la base y todo Bueno Vamos a ver Primeramente está bien A ver en qué queda todo esto Ahora Como polvos Bueno Pues voy a poder sacar Esta paleta de aquí De W7 Que tiene estos tonos de aquí Me gustan mucho Los venden Creo que los venden individuales Pero son a 350 Y esta paleta costó No me acuerdo A lo mejor 350 también Por ahí Entonces voy a ponerme Para todo el rostro Esta Que me gusta mucho Son las que salieron El año pasado Me la regalaron Ines y Ana Y es el pintauñas Que os dije el otro día En los vídeos anteriores ¿Vale? Así que voy a ponerme Este clarito Porque quiero sellármelo Y con mucho Voy a poner un poco de este Estos dos de arriba Para sellar un poco El rostro Y lo otro Lo utilizo de contorno Que muchas veces Te puedes hacer Hasta el maquillaje De ojos con ello Porque yo esta mañana Me he puesto este Lo que pasa que Estoy viendo Que vosotros ahí ¿Cómo me veis? Yo es que me estoy viendo Un poco morenita ¿Eh? Morenita Morenita Yo no sé si es que Porque Está oxidando la base O porque estos polvos Tenían que ponerse Del clarito Uy Estoy morena ¿No? No sé cómo estéis viendo vosotras Pero yo me veo morenita Voy a ponerme el contorno Venga Bueno, para contorno Voy a utilizar esto Voy a utilizar lo que siempre utilizo Que es el colorete luminoso 03 Que es el que más gastado llevo Porque es el que más utilizo Para el contorno Así que cojo la brochita Y Lo utilizo siempre aquí Como tiene brilli brilli Porque es el luminoso Pues ya tiene un poquito De destellos Aunque yo siempre le echo El iluminador igualmente ¿Vale? Pero bueno Haré cambio de iluminador Pero no creo que me dure mucho En el neceser ¿Vale? Un poquito de spoiler De lo que he metido nuevo otra vez Bueno, nuevo no De lo que he vuelto a meter ¿Vale? Me veo un poco Bueno, venga, vamos Haceta un marco Como colorete Como colorete me voy a poner Este de Technic Que también tiene brilli brilli Y esto con un poquito más así Ya está Porque como hagas más Vas un poco de heavy Entonces ahí estaríamos ¿Vale? Ya estaría Voy a hacer las cejas Cierto es Que tengo que empezar El otro día estuve en un directo De Instagram Viéndolo Y es verdad Que la gente se maquilla Primero los ojos Y luego el rostro Yo como siempre Lo he hecho al revés Pues estoy un poco Perdidísima ¿Vale? Para el lapizón de cejas Hago lo mismo que siempre Me marco el inicio De mi ceja Que sería tal que así Y ya pues Voy rellenando Con la forma ¿Vale? Primero hago así Como la línea Ahí ¿Vale? Y marco la de aquí abajo también Hasta la esquina de arriba ¿Vale? Para hacer las cejas Yo lo que hago es eso Mirad Marco el inicio Ahí De aquí Hasta la esquina Como ya digo Una línea recta Y de aquí a otra Y ahora ya Hago así como Pelitos ¿Vale? Hago así como Rayitas Más menos Y luego ya El rabito este Que luego Un poquito más grande Porque si no Se ve como muy finito Y no me gusta tan finito Me gusta más Así Ahora le doy Con el cepillito De aquí atrás Que yo Este cepillo Este lápiz Nunca lo utilizo Estoy esperando una llamada ¿Vale? Por si acaso Se me corta el móvil Y luego continúo Entonces Bueno No se queda mal Hasta incluso diría Bueno No voy a decir nada Creo que se queda mejor Pero porque lo haces así Como pelito a pelito Pero escuchadme Que este es el lapicero de Mercadona Pero que en Technic También hay Y en WW7 Porque yo los he gastado también Así en plan de Mina muy muy finita Que tenéis que tener mucho cuidado Porque la mina se puede tronchar Y hasta luego el lapicero Entonces Ahí vamos Con cuidadito ¿Vale? Así que Ahí le doy Hago los pelitos La marca de los pelitos Más o menos Ahí Para rellenar Y ya Sigo por aquí Y hago mi esquinita Ahí ¿Vale? Así A ver si marcáis un poquito de más o algo Tampoco hace nada Porque luego al darle con el lapicero O sea con el cepillito este ¿Veis? Se queda de otra manera ¿Veis? Se queda de otra manera Muy bien Más o menos Ahí Ahí Vale Vale Tal que así Espérate Mariqui No te vayas para abajo Hombre Entonces así Vamos a hacer el inicio de la ceja Bien derecho Que no esté ladeado A ver Ahí sí Es que viene el espejo Como me ve en el móvil Ahí estaría Más o menos Menos que más Tengo brilli brilli por aquí Claro Como me he dado con el colorete Es peligroso Bueno pues ya estaría Relleno un poquito la ceja Y me ha gustado De momento Me ha gustado el lapicero este ¿Qué es lo que sucede? Que si el otro es sacar punta Yo es que los fundo Porque es que los fundo En plan que los gasto rápido Uy esto como va No te pierdas No te pierdas No te pierdas en el neceser No Es que voy cogiendo la tapadera Y se ha metido más para adentro Este va aquí Y este va aquí Así Vale ¿Qué pasa? Que al tener la punta más finita Se va a gastar antes Segurísimo que se va a gastar antes Pero bueno Ya estaría Vale Ahora Como me salió el otro día ¿Dónde está? En el neceser O sea en el calendario Este de Techni Yo siempre lo tengo aquí ¿Cómo lo utilizo yo? Como visteis en el vídeo ese Pero aparte Cuando ya tengo la ceja preparada El cepillito Como tengo la ceja ya más grande Como yo digo Pues entonces lo voy poniendo así A toquecitos un poquito No mucho eh Es un gel Y la verdad es que se quedan más fijas Y ahora lo de aquí Porque mirad Este tiene aquí como más clarito ¿No? Pero ya el daré con esto Ya como que lo relleno Y ya está A ver si me da tiempo De hacer también algún Instagram Directo Y Y os invito Os lo digo con antelación Si os mancháis No pasa nada eh No pasa nada Que aquí El que no se quema Es porque no cocina Pues lo mismo pasa con el maquillaje Si no te maquillas No te va a pasar esto Ahí Y ahí un poquito Tampoco mucho más Ya está Ya está Ahora ¿Qué más tenemos para probar? Tenemos pintalabios Tenemos tres Dos pintalabios Y dos glosses Glosses Voy a Utilizar las sombras Venga si Vale Pues me voy a poner No voy a utilizar las brochas Esta me voy a poner Esta clarita me estoy poniendo Para Unificar los tonos del párpado Más o menos Y me subo un poquito Este si me ha gustado Este si me ha gustado Este si me ha gustado Vale Y en el otro ojo Pues igual Voy un poquito más rápido Pues si me hagas Se me hace un vídeo muy largo Hijas mías Ahí Ya estaría Ahora vamos a ver Ahora cogería Este último No hay más Otro Para la V final Aquí Y ahí Vale Difuminadito un poquito Y así Con el dedo Difuminado Y tal Que se vea Que cuando agarramos el ojo Se vea ese color Pero Que esté bien difuminado Que tampoco esté así Muy Hombre Al gusto del consumidor Yo lo voy a hacer así Aquí cada uno se maquilla Como quiere Con los tonos que le da la gana Y con los colores Que para los gustos Son los colores Dicen no Pues ya estaría Ahí Vale Se Uy Vale Así sería Se nota Pero Esto a lo mejor Ahí me lo notáis Más que yo en el espejo A ver Un poquito Con el dedo chiquinido Quiero que se vea Pero tampoco Quiero que se vea mucho Bueno Que me iba a re del pelo Que voy peinada Hoy voy peinada A la calle Con el pañuelo Ya me vais a ver poco Si no es por casa A ver si para hacer algún vídeo O algo Porque En la calle voy mejor Con el pelo Me abriga un poco más Mi calvorota Y bueno Pues me combina mejor Con la ropa En verano me da igual Porque siempre voy casi De los mismos colores Pero ahora Pues eso Así Y ahora Venga Me voy a poner Esta Para utilizarlas todas Me refiero Esta Aquí Que ahora me voy a hacer El trabajo Con la otra Fórmula Para que lo veamos Con el cacao Bien Me voy a poner Un poco más Ahí Y Con este Lo que tengo libre Y esta La voy a poner Aquí en el lagrimal A modo de iluminación Oye pues queda bien Queda bien Pero yo tengo muchas ganas De probar esto Que es con un cacao Tú coges sombra Uy 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 Esta sombra Uy 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 A ver si lo me hace bien Y la das aquí Y se supone Que se queda mejor ¡Hombre! Que la semana No se queda Pero aquí mira Como se vea la sombra Se me está descuajaringando Así que bueno Lo haré así Este ojo Pero claro Se convierte en sombra En crema Amiga mía No me interesa Esto Porque se me va a borrar Lo demás Inteligencia De la mariquín Inteligencia De la mariquín Inteligencia Interaligen No te vayas Vaya eh Bueno no pasa nada Ahora la sellaremos por encima Esto lo puede haber hecho antes ¿A que sí? Venga no pasa nada Voy a difuminar esto bien Y ahora lo doy con el rosa otra vez Funcionar funciona Si tenéis una sombra En polvo Y queréis hacerla en crema Utilizar un cacao Y tiqui 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 Y luego ya por encima Pues lo vais sellando Que se queda más potente Se queda más potente A mí no me gusta esto Que se me queda la sombra Ahí como estropeada Bueno voy a ponerle aquí este ojo Ahora sí que pigmenta más Mirad ¿Lo veis la diferencia? Buah Anda que no se nota O sea que el caso es que Si yo por ejemplo Le doy un poquito de bálsamo aquí No hace falta que con el bálsamo Vede aquí Sino con el dedo Le vuelvo a coger Y me da Bueno pues con este Lo voy a probarlo Este va a ser así también Pero sin bálsamo ni nada Porque no quiero Ahí Sí pero no Sí pero no Sí pero no Sí pero no Pero wow Cómo pigmenta Pero me gusta más este lado Porque es que es menos Sí se queda como sombra En crema Oye pues está muy bien Pigmenta muchísimo Mirad este ojo Ahora tengo que hacerlo con el otro Que son iguales Es un truco truco Que está muy bien Pero a mí Hoy no me venía bien Este truco No me venía bien este truco Voy a coger Esperar un segundo ¿Dónde voy a dejar el cacao? Así que este cacao Que ya se me ha quedado así manchado Pues lo dejaré para estos casos ¿Sabéis? Madre mía Pues no tomo yo brillo Y brillo ahora para esto Para ir al médico Voy a decir Pero bueno bombilla ¿Dónde viene? Mirad que que motiva Me ha gustado Sí me ha gustado Voy a dejar aquí afuera Un segundo Que difumine historias Porque claro Así no me gusta Tan brillo No me mola Al final de transición Se me ha quedado la rosa Porque Bueno Venga Ahí Confío en el proceso Está bonito Está bonito Pero pese a que le falta El lápiz Todo esto No me voy a poner eyeliner Para que veáis Cómo se queda el ojo Y todo esto Con el lapicero El negro Vamos a ver cómo es De pigmentado De momento bien De momento bien De momento bien Vamos a ver Cuánto dura Hasta que acaba el maquillaje Ahí El lapicero bien De momento Ahora tendré que sacar punta En cero coma Porque traía muy poquita Pero pigmenta Pigmenta bien Lo estáis viendo ¿No? Así que Aunque el vídeo sea un poquito más largo Pues ya está chicas Es que quiero probar las cosas bien No quiero Cortar mucho Y hasta que no me llamen Tengo una llamada ahora Así que a ver qué pasa Se ha acabado Vale Pues tal que así Son las diez y media Y a las once tengo una llamada Ahí Difumina un poquito esto de aquí Que no se mete tanto Esto de aquí no me ha gustado Porque se me ha bajado la ojera Da igual Casas de asilla Sale así Que ya está Casas de asilla Se queda Y que más me falta La máscara de pestañas Vale Primero Me voy a poner los pintalabios Para que los veáis Este sería el del cofrecito Que está acá ahí Muy bonito Uy que guardias nonderías Vale Queda bonito Está acá así Os lo voy a enseñar en el pasillo Porque Eso Me gusta que lo veáis bien Y después probamos este Mirad Este sería El pintalabios Que traía el cofrecito Es muy nude Es muy color Así como carne Hidratante Y está bastante bien Lo que pasa que bueno Pues transferir Pues transferir Ya está Que Si nos gusta que transferir así Un poquito Veréis Trucos Trucos Del almendrucos Me lo pongo Y yo quiero Quedarme este pintalabios Pues me lo pongo Ya con una sombra En este caso Habrá alguna de estas Que están aquí Jolín Esto está A Prueba de De esto Y por ejemplo Pues cogería esta de aquí A lo mejor Para dármela por encima Para sellármela Para que se me quede ese color Pero sellado Y para que no transfiera Ponemos la sombra Que le quiero dar un toque De color De brilli Pues le doy El brilli Que le quiero dar otro Vale, le doy el otro Y así es como yo muchas veces Me hago los pintalabios Por si no me seguís De hace mucho tiempo En el canal Siguiente pintalabios Es Este Así que me lo pongo Y al pasillo Este de aquí Mmm, como huele Naranja Como naranja Así que Vamos para allá Y este Quedaría tal que así También es bonito Pero también Transfiere Vale O hacemos lo mismo O si nos da igual Pues mira Nos llevamos por la calle Tiquitiquitiquitiqui Y vas repasándote Ahora Me voy a poner Este gloss Porque quiero ponerme El otro potentorro Que me gusta más Este es de un euro De la marca L'Edué Que es como un aceite Y llega No es como un aceite Es un gloss Vale Y no lleva mucho brilli brilli O sea Que lleva brilli brilli Pero no se aprecian mucho Como no me gusta Así que este Este queda de tal que así Bonito Me faltan las pestañas O sea A lo mejor las otras Cambiaré de perspectiva Pero bueno Vamos a probar el pintalabios Este primero del gloss Ahora vamos con el brilli brilli Que me gusta a mí A ver si cumple las perspectivas De los labios Y ahora Llegó el momento Ahora sí Brilla más Buah Me encantan A mí es que un brillo así Que brille tanto Y que luego se queda aquí también Porque no me gusta A ver ¿Esto pica o no pica? No, no pica Ultimate Sein Sin No, no pone nada Esta marca no la conocía Pero esta marca debe ser barata En plan de De Donna Winnie Leticia Abuel Todo eso Vamos al pasillo Y aquí en el pasillo Este gloss Se vería tal que así Más destellos tiene Así que se nota así Eso me gusta mucho Así que nada De esta marca Ha salido un calendario En Primapri Serán 10 euros Pero sé que hay gente En TikTok Que también lo vende ¿Vale? No sé si al mismo precio De 10 euros O un poco más ¿Vale? Pero son productos De esta marca Sense Beauty Os la voy a poner Por aquí abajito ¿Vale? Y por cierto No sé si al principio del vídeo Os puse Lo de Druni Que era igual que este Valía un euro más Y el paciente Era diferente Pero si no Os lo pongo por aquí Que no se me olvide Y ahora vamos Con la máscara Pestañas A ver Que no he puesto Tampoco iluminador Pero bueno Ahí Bueno Voy a ganar un poco Así que lo pongo En cámara rápida ¿Vale? We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Good tidings we bring To you and your kin Good tidings for Christmas And a Happy New Year Bueno pues así se quedaría Porque no me está gustando Prácticamente nada Vosotros me veréis las pestañas ahí Y me diréis Mariki No se te quedan mal No se te quedan mal Pero si recordáis el vídeo Donde me puse Esta Pues Se queda mejor Con esta En pocas pasadas Y Lo mismo que esa Os digo Pues a lo mejor os digo Con esta O con otro tipo de máscara De pestañas que tengo Que se me quedan mejor De todas maneras Ahora os enseño en el pasillo La percepción que yo Percibo Y que no me gusta Bueno Mirad aquí en el pasillo Así quedan las pestañas ¿Vale? Ahora os enseño otra vez El cepillo si queréis Pero se me mancha el párpado En algunas ocasiones Y Aquí parece que tengo Como un eyeliner ¿Lo veis? Me ha manchado el párpado de ahí Eso no me gusta Porque ahora me tengo que hacer Un eyeliner Para que se me quede bien Y la máscara de pestañas Pues ya veis Otras veces se me han quedado Las pestañas más mejor Con menos capas Aquí se ven como A ver Como sueltas ¿Las veis así? Como dispersas así Un poquito separadas Pero No me han cogido el volumen Que a mí me gusta Y esto pone Volumen aquí Así que Yo os doy mi opinión Y a vosotros Haced lo que queráis ¿Que os gustan las pestañas Tal que así? Vale Si las te ríes más pequeñas Yo creo que esto hace poco Esto te las levanta un poco Pero luego se acaban Como cayendo Esa es mi opinión La opinión de Mariki ¿Vale? Y a vosotros Haced lo que queráis Si lo queréis comprar Regalárselo Si a mí me da igual Porque las pestañas Me quedan bien así Me gustan O lo que queráis ¿Vale? Así que terminamos el vídeo He hecho el eyeliner Fuera de cámaras Más o menos Con este eyeliner Me gusta mucho Es del Mercadona Y tiene esta punta Super fina Super fina Pero se me está acabando Oh Hay que acabar las cosas En fin Eso El gloss ¿Dónde lo he dejado? Maravilloso Este no lo puedo perder Este no lo puedo perder Voy a derretar la lágrita Es que me encanta El brilli brilli Me encanta Ahora me ha dado Si os dais cuenta Por los gloss ¿Os habéis dado cuenta? Pues eso ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Que voy a rematarme la faena De las pestañas Porque ya me voy a quedar Así maquillada para la calle Así que vamos con esta Que bueno Me las deja más largas Pero Con la que tenía abajo puesta No me gusta Como se me está quedando Es como que estuvieran muy secas ¿Sabéis? Como cuando te pones una máscara De pestañas Waterproof Que luego no puedes Como retocar mucho Así es como lo noto Y esta la verdad Me sorprende mucho También la hay en dorado Pero en dorado No sé si serán A lo mejor para alargar No lo sé A lo mejor La combinación del dorado Y el rosa Sería la acción perfecta Yo siempre he mezclado Dos de ese Que había antes Que era una rosa Y una morada Una que alargaba Y otra que daba curva Entonces eran Pestañones Que pestañones Que yo como tengo también Las pestañas largas Pues eso Bueno me quito lo que me manche Y ya está Bueno pues ya más o menos Se me ha quedado mejor Así que eso Bueno con que me quedo Yo os hago el resumen Y ya acabo la frase Ahí Vale Vale Estaría bien Me ha gustado el maquillaje Sí Me ha gustado la paleta Me ha gustado el lapicero El telcejas Me ha gustado este también Me ha gustado como os digo La paleta El gloss Me ha impresionado Y el pintalabios También Lo que no me ha gustado Es la máscara de pestañas Ya está Es lo único Si he tenido otro cepillito Que por cierto Os lo enseño Un momentito Os lo enseño de nuevo Para que lo veáis Sería tal que así Pues entonces Lo mismo Lo mismo Sí ¿Qué pasa? Que yo esto Aunque no me guste No lo tiro ¿Por qué? Pues por ejemplo Si lo encuentro Os lo digo Otras máscaras de pestañas De este tamaño Entonces yo saco este Pincel Mojo la otra Que sí que me gusta Y me la voy dando Y luego ya Pues lo cierro Es así como gasto Muchas máscaras de pestañas Que no me gusta El cepillito que traen Por ejemplo Es que no tengo ninguna por aquí Esta me gusta mucho Que venía en las revistas Es la mini talla De la de Benefit Me encanta Pues como esta A lo mejor Se me está gastando enseguida La meto en el otro pincel Y voy haciendo Eso es lo que hago yo Si son máscaras grandes Pues lo mismo El cepillito que me gusta Pues si se me gasta el mío Pues lo meto En otra máscara Que no me gusta El cepillito Pero sí me gusta el producto Pues ahí voy haciendo Así que Así me quedo Así me quedaría Con el brilli brilli Hoy voy a ir con el brilli brilli Porque me ha gustado No he puesto iluminador Pero bueno Da igual Como ya tengo bastante brilli brilli Ya estaría Me voy a poner la peluca Que he llevado últimamente Que es la peli roja Con ondulaciones Que así no hace falta peinarla Y ya está Y vamos con la frase final Vale También me ha gustado esto La base de maquillaje Parece que es un poco oscura Pero bueno Le doy menos cantidad O le pongo mezclada Con el corrector Y eso es La dejaré por aquí fuera Y este pintalabios Para ser un euro Está muy bien Porque bueno Pues manchan Sí Pero igual que el gloss También mancharía Y todo esto Y el gloss este Pues está muy chulo A mí me ha gustado Ya os digo que Yo he gastado un gloss Y el gloss no se gasta así Porque sí Pero bueno Cuando tú muchas veces Lo tal 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 Al final Pues se va gastando la cosa Vamos con la frase final Y ya terminaría ¿Vale? Vamos con la del día 12 La del día 12 Que está el tiempo aquí En mi ciudad Lluviendo a mares Luego escapa Parece que sale un poquito el sol Luego otra vez En fin Loco Loco La frase del día 12 Dice Solo sabrás De lo que eres capaz Si lo intentas Y es verdad O no es verdad ¿Qué pensáis? Que es verdad Porque muchas veces Cosas en plan Banales O insignificantes ¿No? Tienes un cerro de ropa Gigante por doblar O por planchar Y lo vas dejando Lo vas dejando Lo vas dejando Y la montaña Va a ser más grande Y más grande Porque te entra perrería Vaguería Lo que queráis Y un día de repente Dices Ay me tengo que planchar Una camisa Voy a plancharla Para ponérmela Te la planchas Y dices Pues ya que estoy Voy a planchar esto Pues ya que estoy Pues ya que estoy Y cuando te das cuenta Dices Anda Si pensaba que iba a tardar Toda la santísima mañana Y ha tardado Media hora Una hora en planchar Entonces Hasta que no Es un ejemplo Si un poco sabéis Pero bueno Hasta que no lo intentas No sabes de lo que eres capaz Muchas veces dices Ay pues yo creo Que no voy a ser capaz De hacer dieta Yo creo que no voy a ser capaz De irme a andar Media hora cada día Yo creo que no voy a ser capaz De desenvolverme En este trabajo Adecuadamente Porque nunca lo he hecho Uy Es que voy a hablar así Nunca lo he desempeñado Ya me he dado cuenta De que Sí ¿Vale? Algunas veces hablo así también Según si estoy en trabajo O no Pues tengo que hablar De un lenguaje O de otro ¿Sabéis? Pero a mí me gusta hablar más El lenguaje que todo el mundo entiende Entonces Cuando vas a trabajar A un sitio que es nuevo Y tal y cual Y dices Ay no lo sé No lo sé No lo sé Y luego lo consigues hacer Y dices ¿Ves? Pues si no lo intentas No lo sabes Voy a hacer Una tortilla de patatas Que yo sigo siendo nefasta En eso ¿Vale? Y no pasa nada No pasa nada Porque todo el mundo Somos chef en nuestra casa Habrá cosas que nos hagan mejor Y otras que nos hagan peor Estamos de acuerdo ¿No? No valemos para todo Yo por ejemplo No valdría para patrocinar Una marca de champú Para el pelo Porque no tengo Pero sí puedo ser Patrocinedora de pelucas ¿Veis? Para una cosa no Para otra sí Bueno el caso es que Hasta que no lo intentas No esto Tú te puedes hacer la tortilla Y dices Que churro En vez de tortilla A lo mejor es patatas Con huevo revuelto Porque no ha salido bien Pues no pasa nada Pues lo puedes intentar Lo puedes intentar Y esto siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Intentar 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 La raya del ojo No me sale No me sale No me sale No soy capaz No soy capaz de maquillarme Porque no me hago La raya del ojo bien Pero inténtalo Un día Hombre A la primera vez te sale bien Eres un hacha Un crack O un pro Como dicen los jóvenes de ahora ¿Vale? Pero inténtalo un día Intentalo otro día Que la gente La gente primero Es que no nace sabiendo Y segundo Que cuando tú eres alguien Con el rabio bien hecho No es porque se ha hecho una vez Ni dos Ni tres Es porque lleva mucho tiempo haciéndolo ¿Vale? Y ahora con la del día Uy esta la del doce La del trece La del trece dice Si no lo intentas No lo sabes La del trece dice No hay mejor medicina Que tener pensamientos alegres Muchas veces Y sobre todo De los tiempos en los que corren El pensamiento positivo El pensamiento alegre El cambiar la mente A enfocarse a lo positivo Se lleva mucho de moda Muchas veces ¿Es fácil? No Tampoco es fácil de normal Quiero decir Pero cuando tienes un buen entorno Un buen ambiente No tienes ninguna preocupación mayormente Y tal Todo es más favorable Para pensar en positivo ¿Cuándo hay que utilizar Esos pensamientos positivos? Cuando tienes Negatividades Cuando tienes entornos No favorables Cuando tienes situaciones No favorables Ahí es cuando hay que Sacar un poquito Lo que yo siempre digo El rayito de luz Yo tengo mis mareitos Tengo mi presión por aquí Todo esto Bueno Pues me estoy maquillando Con mis chiquilillas Es un momento de Aunque tenga mareitos De disfrutar de lo que estoy haciendo De maquillarme con ellas De probar los productos De darle mi opinión ¿Vale? Es algo positivo Dentro de la amargura Que puede tener un sofá Esto así Madre mía Los mareitos Madre mía Los mareitos ¿No? Entender Yo que sé Siempre hay algo positivo en el día Es Pues yo que sé No puedo comer de las cosas Que me apetecen Y que me gustarían Por ejemplo Una ensalada de lechuga ¿No? Con un montón de cosas No Pero he descubierto Durante el verano Que si como arroz blanco Y le echo aguacate Mango Palitos de cangrejo Salmón ahumado Atún Y salsa de soja Me lo puedo comer Me satisface Parecido Y lo disfruto ¿No? Pues ya estaría Así que nada Os dejo con las reflexiones Que muchísimas gracias Que el vídeo va a ser más largo De lo habitual Pero que bueno Es así Unas más largas Otras más cortas Que os mando un beso muy muy fuerte Que bienvenidos a las nuevas chiquilillas Y chiquilillas al canal Que si os gusta me sigáis Y me regaláis un like Y ya está Y que nos vemos cuando Mañana Es que no toco las palmas Hace mucho tiempo Ya tengo mono Tengo mono de tocar palmas Así que nada Hasta mañana chiquilillas Un beso Chao We wish you a merry Chao 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 Gracias.